Hola, buenos días. Martes 31 de octubre de 2017. Martes 31 del 10 de 2017. Estamos con este ejemplar de pino piñonero. Un pino piñonero que ya conocéis desde el principio, desde que empezamos a trabajar con él. Hoy hemos estado mostrando cómo funciona y tiene aproximadamente, creo que va para la cuarta temporada. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es quitar ese sujeta tutor porque ha limpiado las acículas del tronco y no nos convence el trabajo que está haciendo. Así que, pero sí vamos a volver a utilizar el tutor. Vamos a quitar el alambre, pero vamos a seguir utilizando el tensor. Y seguramente el alambre también, pero bueno, de momento, o sea, el tensor, el tutor. Vamos a intentar traernoslo. Desde un poquito más abajo, una zona que ya está pelada. Una zona de tronco limpia de acícula, una zona de tronco limpia de acícula, que también nos va a permitir sujetar más el árbol. También nos va a permitir sujetar el árbol. Bien, y ahora vamos a colocar otro de estos tensores en la zona alta de la planta. Colocamos los tensores con cuidado de no llevarnos nada por delante. Bueno, los tensores en este caso están trabajando a modo de nudo de sujeción. Pero bueno, al no estar suelta va a sujetar mejor el tronco. No va a bailar, no va a cimbrear, con lo cual no va a producir esa... Esa herida, bueno, esa herida, esa limpieza de acícula que nos ha... Que nos ha producido. Bien, pues eso se va a quedar así. Por lo menos de momento lo vamos a dejar así. Bien, y vamos a retirar algunos de los tensores que tenemos colocados para subir, en este caso para subir ramas. Para que el tiro del tensor no sea tan... no sea tan específico. Y vamos a volver a colocar nuestras ramitas para reubicarla para empezar a trabajar la poda. Bien, vamos a intentar traernos hacia separar un poquito las ramas bajas. A la vez que le damos algo de... Algo de forma, algo de vuelo a nuestro... A nuestro pino piñonero. Este nunca, creo que nunca hemos alambrado ninguna rama. Siempre hemos trabajado... Siempre hemos trabajado con... Con tensores. Creo. Creo recordar. Bueno, aquí tenemos nuestro pino más o menos con las ramas colocadas más o menos de donde queremos. Y vamos a empezar a... A hacer una pequeña... Una pequeña poda. Bien. En principio, aunque tenemos aquí un... Un brote de recambio. Que puede ser perfectamente la continuidad de la rama. En principio no vamos a podar. La poda que vamos a hacer va a ser más bien para intentar... Que las tres ramas bajas... Empiecen a trabajar como si de un ápice se tratara. Vamos a quitar la fuerza en el ápice. Y vamos a intentar que se traslade a estas tres ramas... A estas tres ramas bajas... Conservando la punta de cada rama como referencia de apicalidad para que el crecimiento siga viniendo hacia aquí. En la parte alta vamos a quitar esa referencia. Con lo cual, hasta que se vuelva a organizar la planta, el árbol... El crecimiento se va a dirigir hacia los puntos fuertes de yemas de apicalidad. Entre los que se encuentra esta chiquitita y entre los que se encuentra la que domina la rama. De toda forma, vamos a ir preparando las ramas traseras... Para que la información de apicalidad llegue hacia donde nosotros queremos que llegue. Bien, ahí le vamos a quitar fuerza. Aquí le vamos a quitar fuerza. En esta rama, la única yemita que hemos dejado con apicalidad es la rama del centro, que tiene dos ramitas. Si eso funciona bien, enseguida tendremos una rama ramificada aquí detrás. Aparte, está brotando bastante bien por algunas zonas. Todos esos brotecitos van a ser futuras ramas. Bueno, esa es la teoría. Bien, vamos a colocar esa rama por ahí si podemos. Vamos a intentarlo. Si no, pues tendré que buscar otro medio. Vale. De momento nos la hemos quitado del medio para trabajar con esta. Y ahora después ya veremos... ...lo que vamos haciendo. Vamos a intentar equiparar esta rama... ...a la rama que acabamos de trabajar con ella. Para que todas vayan teniendo una misma... ...una misma fuerza aproximadamente. Estamos trabajando en la parte baja del árbol. Fijaros, ya tenemos aquí hasta una ramificada ahí dentro. Que aquí dentro, en principio... ...no nos interesa. Tenemos una ramita formada por aquí... ...que va para acá adelante. Esta, desde luego, no nos interesa que siga creciendo. Ahí tenemos una puntita que sí, esta es la nuestra. Y vamos a podar el crecimiento de esa rama para que todo el crecimiento... ...venga a esta puntita. Y ahora aquí vamos a hacerlo bien. Vamos a cortar el crecimiento en las ramas laterales. Siempre estoy cortando sobre una yemita o un... ...braquiblasto... ...con posibilidad de... ...con posibilidad de arrancar en ramita. O por lo menos... ...en las proximidades de un punto... ...de un punto como el que os acabo de describir. Bien, hemos dejado la ramita del medio... ...para que siga trabajando. Nos venimos a esta... ...de aquí atrás. Tiene ahí en medio ya un brote. Y aquí tiene un par de brachiblastos... ...para... ...para poder... ...para poder sacar... ...ramita si llega... ...si llega el momento. Y aquí delante... ...vamos a definirnos por una de las dos puntas... ...que va a ser esta... ...y esa va a ser hacia donde va a venir la fuerza de la apicalidad de la rama... ...igual que a este punto... ...igual que a este punto. ...esas ramas van a dirigir la fuerza hacia esos... ...hacia esos sitios. O bueno, por lo menos esa es la idea. Vale. Esta la alambraremos de alguna u otra manera. Bien, lo estoy haciendo un... ...he cogido un trocito de plástico que tenía por ahí... ...una camisa... ...y el... ...y su... ...correspondiente alambre... ...y vamos a hacer un... ...o intentarlo por lo menos... ...trabajamos casi siempre... ...casi siempre... ...con alambres... ...eh... ...reciclados... ...y eso impide... ...en el caso de este... ...por ejemplo... ...está oxidado... ...va muy bien para que se enganchen en el suelo... ...el óxido... ...hace que se enganchen muy bien en el suelo... ...pero luego no... ...no es bueno trabajar con ellos... ...no es fácil trabajar con ellos... ...bueno, el caso es que... ...aquí lo tenemos... ...y que lo que tenemos es apartar esta ramita... ...si podemos con el... ...tutor que acabamos de hacer... ...lo haremos... ...y si no pues lo dejaremos para otro momento... ...bien... ...no... ...la vamos a traer hacia este lado... ...para que la otra... ...para que esta de forma natural... ...ya esté... ...colocada... ...bien... ...esta rama... ...va a ir alambrada... ...y ya la colocaremos donde va... ...pero bueno... ...lo que... ...lo que... ...acabamos de hacer es darle vidilla... ...a esta otra ramita que tenemos aquí... ...y ya nos venimos hacia arriba... ...esta la vamos a dejar de momento... ...aparte ya os digo que vamos a trabajar con ella... ...esta no nos interesa que siga creciendo como... ...como... ...una rama... ...nos interesa más que fronde... ...y además... ...no nos interesa que fronde aquí arriba... ...nos interesa que fronde por los... ...por los... ...por los lados... ...que haga ramitas... ...por los lados... ...y tampoco nos interesa que fronde por abajo... ...que haga ramitas por los lados... ...aquí hemos dejado alguna yemita que ya está brotando... ...y las puntitas de las acículas... ...donde es probable... ...de las axilas de estas hojas... ...que aparezca... ...algún tipo de brote... ...mientras haya acícula... ...hay posibilidad de que haya rama... ...una vez que la acícula se... ...se cae... ...ya es más difícil que... ...que las coníferas den... ...que las coníferas den... ...den... ...den ramitas... ...pero bueno... ...mientras haya acícula... ...hay vida... ...mientras haya acículas... ...hay vida... ...hay vida... ...vamos a cortar un poquito más esta rama... ...la quitamos un poquito de importancia... ...porque de todas formas hay debajo... ...y cuando ésta empiece a tirar... ...ahí se va a ver poco... ...lo que interesa es que empiecen a crecer... ...las otras ramas de arriba... ...no hacia arriba... ...no hacia arriba... ...y esta rama no es de las que nos interesa que crezca... ...esta es de las que nos interesa que fronden... ...así que... ...paramos el crecimiento... ...y en cambio en las... ...ramitas que a nosotros nos interesa que vayan creciendo... ...eh... ...conservamos las puntas para que ese crecimiento siga... ...siga trabajando... ...en este caso... ...la punta está en esta ramita... ...en este caso la punta está en esta ramita... ...aquí la tenemos aquí... ...por arriba ya vamos cortando los... ...los brotes de fuerza... ...esta hemos dicho que la íbamos a dejar... ...ahí hemos podado... ...y nos venimos ya por esta parte alta... ...nos venimos ya por esta parte alta... ...es así la vamos a dejar para que crezca... ...y aquí ya vamos a ir... ...seleccionando un poquito... ...hemos dejado una yemita ahí para que tire para ese lado... ...y vamos a la punta... ...que en la punta es donde habíamos dicho que íbamos a ser más... ...más radicales en la poda... ...pues nada, vamos a ello... ...de todas formas no vamos a podar pegados a la madera... ...vamos a podar... ...las acículas, los brotes de acícula... ...pero no vamos a podar pegados a la madera... ...por aquí tenemos todavía posibilidad de que salgan bastantes ramitas... ...y sabemos que este trozo tarde o temprano lo vamos a... ...lo vamos a cortar... ...de todas maneras ahora mismo a lo que estamos... ...es a que estas ramas bajas... ...tomen más protagonismo del que tienen... ...las hemos podado guardando la referencia de apicalidad... ...en la punta de esas ramas bajas... ...y aquí arriba vamos a limpiar todas las referencias apicales... ...menos la de... ...menos la de lápices, bueno... ...que va a seguir regiendo como ápice que es... ...en la parte alta del árbol... ...con esa referencia... ...pero las ramas bajas también se van a... ...aprovechar de que hemos cortado en casi todas las otras puntas... ...la fuerza, así que donde dejemos... ...puntas sin... ...sin podar... ...esas son las ramas que teóricamente deben de... ...deben de brotar con más fuerza... ...bueno pues nada... ...esto es lo que quería que vierais... ...el mantenimiento a nuestro... ...a nuestro pino piñonero... ...en el próximo trabajo que hagamos... ...lo primero que tenemos que hacer seguramente será quitar las... ...las puntas de las ramas que ahora hemos conservado... ...para empezar a trabajar... ...en otras ramificaciones que tendrá... ...que tendrá... ...la rama... ...venga hasta la próxima... ...ser buenos... ...no... ...no...